¡Contrato de carroñero! ¡Vamos! ¡Marco la zona de despliegue! ¡Vamos al tajo! ¡Punto de encuentro establecido! ¡Ejecuta a los objetivos de la zona! ¡Punto de encuentro! ¡Gracias! ¡Coge de ese blindaje! ¡Tengo aquí un subfusil! ¡El gas os pisa los talones! ¡No! 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 ¡Tenemos que llegar a la zona segura! ¡Una ametralladora ligera! ¡Ahí hay un subfusil gratis! ¡Hora de irse! ¡Pasad de eso! ¡Punto de encuentro establecido! ¡Pasad de eso! Punto de encuentro establecido. Confirmo la ubicación. Punto de encuentro establecido. Punto de encuentro establecido. Punto de encuentro establecido. Punto de encuentro establecido. Confirmo la ubicación. Punto de encuentro establecido. Punto de encuentro establecido. Punto de encuentro establecido. Punto de encuentro establecido. ¡Trasladando zona segura! ¡Me duele, enemigo! Confirmo la ubicación. ¡Me están disparando! ¡Estamos en la línea de fuego! ¡Han enviado a tu compañero al Gulag, donde luchará para poder redesplegarse! ¡Mierda! ¡Contacto! ¡Contacto! ¡Mierda! ¡Mierda! Una ametralladora ligera. Aquí hay una ametralladora ligera. Confirmo la ubicación. ¿Sabes? Punto de encuentro establecido. 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 Entrega de armamento aliada en camino. Entrega de armamento aliada. 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 Objetivo en la vila. Confirmo la ubicación. El gas está en camino. Objetivo en la vila. Objetivo en la vila. Objetivo en la vila. Punto de encuentro establecido. Destino marcado. Punto de encuentro establecido. Punto de encuentro establecido. Punto de encuentro establecido. El gas está en camino. Marcando nueva zona segura. Quedáis 25. Entrega de armamento aliada en camino. Ya veo el paquete de ayuda. Confirmo la ubicación. Fijando punto de encuentro. Punto de encuentro establecido. Confirmo la ubicación. Confirmo la ubicación. No. 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 No parece muy amistoso. No parece muy amistoso. No. 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 ¡Nos están acribillando! ¡Vivirás! Confirmo la ubicación. Confirmo la ubicación. Voy a ser su sombra. 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 Gracias por ver el video.